Nuevos ítems, nueva ropa y nuevos pelos totalmente gratis en Roblox, así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios cosas gratis y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. Si quieren ganar miles de Robux gratis, canjear los últimos promo codes del 2024 y aparte poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. También podrás ganar miles de Minecons para Minecraft, pavos para Fortnite, diamantes para Free Fire y gemas para Clash Royale. Y todo esto gratis, así que ¿qué esperas? ¡Entra ya! Empezaremos por este increíble conjunto de aquí, pues tenemos esta increíble suadera que es súper súper guapa. Y tenemos luego este pantalón que también es literalmente igual de bonito que la suadera, como ven, ya se habrán dado cuenta. Es un conjunto de Walmart, como ven, aquí tenemos su logo. Y es totalmente gratis de conseguir, como ven, tenemos el pantalón este totalmente gratis, con un stock de 30.000 copias, de las cuales a unos 18.000, ya que se vendieron un total de 11.000 copias en tan solo unas cuantas horas. Respecto a la sudadera, ya les mostré en mi anterior vídeo cómo se puede conseguir, así que si aún no lo saben, pasan hasta ver mi anterior vídeo, que ahí les explico cómo poder conseguir la sudadera gratis totalmente. Y bueno, ahora seguimos con los pantalones, como ven, son totalmente fáciles de conseguir, mucha gente los ha podido conseguir dentro de Walmart, Discovery, aquí dentro de esta experiencia van a poder ver estos dos objetos totalmente gratis nuevos. ¿Y qué tienen que hacer? Pues deberás quedar entre los cinco primeros en 3.000 juegos. Simplemente los minijuegos son juegos que están dentro de este mismo juego y entonces tienes que ganar o quedar entre los cinco primeros, ¿ok? Básicamente de los juegos pues ganan gente, entonces tienes que ser uno de los cinco ganadores de cada minijuego en 3.000 juegos. Pero simplemente yo creo que sí se puede conseguir, así que buena suerte a todos, espero de que sí lo puedan conseguir. Y ahora, una vez acabados con las ropas, seguiremos con el nuevo pelo totalmente gratis que ya tenemos disponible y que ya podemos conseguir. Como ven, la verdad es que es increíble, literalmente me encanta, miren lo bonito que se ve, es como de un azul clarito, como de aguamar, la verdad es que me encanta. Miren, es este de aquí, pelo de malvavisco verde y platino con lazo, totalmente gratis y con un stock de 1.000 copias. De las cuales actualmente aún nos quedan 525, sé que son pocas copias y a lo mejor cuando yo publico este vídeo a lo mejor el pelo ya se haya acabado. Pero por si acaso les voy a mostrar cómo se puede conseguir. Se vendieron un total de 477 copias y se puede conseguir dentro de esta experiencia de aquí, 4 pelos libres UCC no se mueve. No se mueve. ¿Y qué tienes que hacer para poder conseguir este pelo de aquí? Pues tienes que conseguir esta cantidad de Steel Points. Los Steel Points son los puntos de este juego. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder conseguir Steel Points? Bueno, déjenme que te lo explique. Cada segundo que estás en la experiencia equivale a un Steel Point, lo que significa que tienes que estar muchos minutos en la experiencia. Pero no te preocupes, hay un contador de personal, un temporizador personal. Este temporizador es de 30 minutos y va echando para atrás. ¿Qué significa? Pues que tienes que quedar 30 minutos en el juego sin moverte. Si lo consigues, te vas a ganar 5.000 puntos. Y si toda la experiencia se queda durante media hora quieta sin moverse nadie, vas a conseguir cada uno 20.000 puntos y una victoria. También vas a poder conseguir puntos girando la ruleta cada 5 minutos, que también vas a poder conseguir o puntos o UCC gratis girando la ruleta. También vas a poder conseguir puntos básicamente canjeando códigos que normalmente lanzan en su grupo oficial de Roblox, ahora UCC Games, que lanzan nuevos códigos para ganar totalmente gratis. También podrás ganar puntos básicamente explotando burbujas, que son unas burbujas que te aparecerán en la pantalla cuando estés quieto en el juego. Te van apareciendo burbujas y esas burbujas las tienes que explotar. Y una vez que las explotas te dan esa cantidad de puntos que te van a dar. La verdad es que es muy fácil conseguir puntos, hay muchas opciones, también puedes tener mascotas. Si tienes mascotas también es muy probable que puedas ganar puntos con las mascotas. La verdad es que es súper fácil ganar puntos, te dan también recompensas diarias. Si entras cada día al juego te dan una recompensa cada día. También hay misiones que puedes hacer para poder conseguir más puntos. La verdad es que me parece que es algo bastante fácil de conseguir los puntos. Tan solo es que tienes que jugar muchas, muchas horas para poder conseguirlo. Pero así, buena suerte a todos, espero de que sí lo puedan conseguir. Y ahora seguimos con estas orejas estilo como gato. La verdad es que se ve bastante, bastante guay. Miren aquí tiene como pendientes, piercings. La verdad es que me gusta, está bastante guay. Hiciste aquí orejeras de gallito y 2K negras. Totalmente gratis y con un stock de 2.750 copias. De las cuales aún nos quedan 2.485, ya que se vendieron un total de 265 copias. Así que aún nos quedan varias copias que aún podemos conseguir dentro de esta experiencia free of the Zelda Circle Game. ¿Qué tienen que hacer para poder conseguir esta maravilla? Pues lo que tienen que hacer es conseguir 135.000 time points, que son los puntos del juego, y 15 victorias para reclamarlo. Aquí debajo, desde la experiencia, les explican bastante bien cómo se pueden conseguir las victorias y los time points. Resulta que cada segundo que estás en la experiencia equivale a un time point. También tienes que quedarte bastante afoca para poder conseguir muchos, muchos time points. También lo que tienes que hacer es básicamente conseguir misiones. Te van dando misiones, que es básicamente quedarte dentro del círculo sin salirte. Te van dando como una serie de ataques y no tienes que salirte del juego. También hay códigos que los vas a poder canjear para poder tener muchos puntos. En este caso, en su grupo oficial de Roblox, viene el nuevo código que es Air Moves. Este código, si lo canjeas, vas a ganar time points dentro de su juego. Entonces, para ganar las victorias, tienes que ganar básicamente el juego. Tienes que quedar todos los minutos que hagan falta dentro del círculo. Cuando todo el mundo muera, tienes que ser el último que muera para poder ganar una victoria. No sé si me he explicado, pero bueno, espero que lo hayan entendido y que sí puedan jugar bien. Y ahora pues seguimos con este sombrero de mago, que actualmente también puede canjear totalmente gratis. Como ven, es Unlimited. Es este de aquí, sombrero de poción totalmente gratis y con un stock de 1.500 copias. De las cuales aún nos quedan 722 copias, ya que se vendieron un total de 378 copias. Así que más o menos nos quedan la mitad de copias que podemos conseguir dentro de esta experiencia en la que 4 pelos libres UCC no se mueve. Básicamente, ya les expliqué cómo poder conseguir puntos en este pelo, así que no hace falta que lo vuelva a repetir. Pero bueno, ya más o menos saben cómo poder conseguir los puntos. Y en este caso van a necesitar la misma cantidad de puntos que el pelo que les mostré anteriormente. Como ven, es bastante fácil de conseguir. Bueno, fácil depende de cómo lo mires, ya que tienes que darte varios minutos de la experiencia. Tienes que darte varias horas, pero es fácil conseguir los puntos. No tienes que hacer un gran esfuerzo, pero eso sí, tienes que darte muchas horas. Tienes que gastarte muchas horas en el juego para poder conseguir toda esa cantidad de puntos. Como ustedes saben, los límites se acaban súper rápido, pero no pasa nada. Si no pueden conseguir este sombrero ni tampoco el pelo que les mostré, van a poder conseguir muchas más otras cosas. Ya que este juego siempre saca nuevos límites. Como ven, generalmente hay un montonazo de eventos, un montonazo de límites. El evento este del sombrero, como ven, está acompañado de otras cosas que siempre sacan. La verdad es que me parece una auténtica locura. Así que como siempre, guárdensela en favoritos, ya que les va a servir de mucho esta experiencia. Ya que tienen muchas, muchas cosas gratis. Y espero de que sepan jugarla. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, amigos. Recuerden que si les ha gustado, no olviden dejarme ya su like. Y amigos, obviamente, no se traigan al canal. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.